Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hablamos de las primarias, nos estamos aproximando y el cronograma va avanzando de acuerdo a lo presentado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Le agradezco mucho la visita al vicepresidente de esta institución. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está, don Antonio Costas? Qué gusto tenerlo acá en el día. Héctor, buenos días. Un placer saludarte. Un gusto estar aquí en la revista al día. Bueno, sí, avanzando el calendario. El día martes ya tenemos un hito importante, que es la presentación de las alianzas. Estas deben realizarse hasta las 12 de la noche del día martes, 11 y 59 y algo, ¿no? Sí. Del día martes. Y bueno, ya nosotros evaluaremos el cumplimiento de estos seis requisitos que están establecidos para que estas alianzas sean reconocidas por el órgano electoral. ¿Cuándo estamos hablando de las alianzas? ¿Cuántos partidos políticos ya están inscritos y están habilitados? Diez en total. Diez en total a la lista de los nueve anteriores se ha incorporado el movimiento tercer sistema para que al que se le ha hecho el reconocimiento de la personalidad jurídica. Y todavía están en análisis algunos que hasta el día 23 de noviembre tendríamos que evaluar si ha habido cumplimiento o no de los requisitos. Y en su caso de haber cumplido, hacer la emisión de la resolución que serían los que se incorporen adicionalmente. Con respecto a los requisitos, ¿cuál es lo que va a solicitar el tribunal? Bueno, son seis en total. Y me gustaría ser un poco puntual en esto. Claro que sí. El primero es una solicitud por escrito firmada por los representantes legales de los partidos políticos que van a conformar esta alianza. Después un acta notariada que refleje la decisión y autorización de sus instancias orgánicas de cada una de ellas para conformar esta alianza. El tercero sería un acta de reunión constitutiva de la asamblea especificando el nombre, la sigla y los colores que serán utilizados. El cuarto es un documento regulador de la alianza. ¿Qué contiene este documento regulador de la alianza? Una base programática de la alianza, una temporalidad, las causas de disolución, una estructura orgánica mínima donde incluya quiénes van a dirigir la alianza y quiénes van a ser los nexos con el Tribunal Supremo Electoral. El otro componente son las atribuciones y nóminas de la directiva de la alianza y los derechos y obligaciones de cada una de esas organizaciones. Un programa de gobierno, plataforma de acción política, el domicilio y los datos de contacto. Muy bien. Ahora dentro de todo este cronograma lo más próximo que tenemos es el 13 de noviembre, que es lo que usted nos especificaba. Posterior a ello, ¿cómo van a ser las evaluaciones? ¿Cuál va a ser el cronograma? Bueno, inmediatamente se reciba, se va a hacer una consolidación de todos los datos que se han recibido, toda la documentación recibida. Secretaría de Cámara va a transferir esta información a la sala plena y la sala plena en sesión permanente va a evaluar a cada una de estas alianzas y va a emitir su criterio respecto al cumplimiento de los requisitos y se pronunciará aceptando o rechazando esta alianza. Con respecto al tema del binomio del MAS, ¿se hará un análisis total o selectivo de este tema con lo que ha indicado el Tribunal Constitucional Plurinacional? El día 28 se presenta también otra fecha, hito, que corresponde a la presentación de estas candidaturas. Nosotros tenemos 10 días para establecer el cumplimiento de los requisitos y estimamos a, entre el 28 y el 8 de diciembre, pronunciarnos a través de una resolución detallando todos los binomios que van a estar aceptados, habilitados o inhabilitados para participar en las primarias del 27 de enero. Hay mucha gente que no sabe de pronto cuál es el proceso y se pregunta que esto va directamente hasta la plena. ¿Hay un comité que antes realiza la evaluación? Sí, siempre hay un comité que está conformado generalmente por el área jurídica y Secretaría de Cámara y ahí apoyan también el servicio de procesos electorales, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información con parte del análisis que se tiene que hacer, pero indudablemente es la instancia colegiada, que es la sala plena, quien va a tomar finalmente la decisión. ¿En algún momento se hablaban sobre cierto tipo de modificaciones en los plazos, en el tiempo de tipificación que se ha presentado a través del calendario? ¿Habrá alguna posibilidad de modificación o todo está detallado, escrito y no se puede hacer nada más? La ley del régimen electoral en estos aspectos es puntual. Un calendario en fechas habitualmente no se modifica y si hubiera alguna modificación emerge esta de una ley. El calendario electoral una vez que es publicado es de cumplimiento obligatorio para todos, empezando del órgano electoral, pero también a las organizaciones políticas y también la ciudadanía quienes van a participar en este proceso. Esto lo consultaba porque sé que ustedes están trabajando mucho con un ciclo electoral que se maneja, que lo tienen básicamente para este tipo de eventos, para este tipo de elecciones. Sí, esta es una experiencia que estamos aplicándola hace un par de años ya. El ciclo electoral comprende todas las actividades de este primer periodo, que es el verde, el ciclo preelectoral, el electoral en sí que va desde la jornada electoral como tal, y todas esas actividades conexas, y finalmente el componente postelectoral. Esto nos está ayudando mucho en la sistematización a raíz de que el órgano electoral también está trabajando en la obtención de la certificación ISO electoral. Estimamos conseguirla alrededor de mediados de febrero. Esta certificación la estamos tramitando a través de la OEA, que es la instancia que va a certificar, y ha comprendido incorporar toda una nueva filosofía de gestión de calidad, incorporar también los conceptos de procesos dentro de estas actividades. ¿Cómo están avanzando ahora con la incorporación de la licencia de Iriarte? Bien, hemos tenido el día miércoles la primera reunión de sala plena con su participación. Hemos visto una persona siempre muy receptiva, participativa en lo que ha sido la sala plena. Estamos satisfechos porque, indudablemente, es un refuerzo al trabajo que estaba haciendo la sala. La Asamblea Legislativa tendrá que elegir a los nuevos locales suplentes, pero ¿tendrán que estar todos ya para cuando se tengan listos estos últimos datos dentro del cronograma de las primarias? Bueno, la dinámica que tiene la Asamblea Legislativa es propia, ellos tienen su calendario, van a realizar estas actividades con la autonomía que corresponde, y nosotros, cuando ya se produzcan esas designaciones, trabajaremos también en la integración de las actividades de ellos. Muy bien, don Antonio, ¿algo más para concluir? No, simplemente saludar a todos los ciudadanos, a todos los televidentes, decirles que el Tribunal Supremo Electoral está trabajando de manera permanente, recordar siempre que nuestros actos están circunstrictos a la Constitución, las leyes, los reglamentos, que son los que rigen nuestras actividades. Muy bien, don Antonio, le agradezco mucho por acompañarnos, y le pido, por favor, que inmediatamente después se tenga la presentación de todos estos partidos políticos, el próximo 13 de noviembre nos pueda volver a acompañar. Claro que sí, Héctor, muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes de la revista El Día y a Bolivisión. Gracias, don Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Estado junto a nosotros, espero que haya tomado atención, y no se olvide que cualquier duda que tenga, la puede absorber a través de nuestra página web www.redbolivision.tv.bo. Estamos contigo, Richi, consejos importantes.